¡Va! ¿Cómo te conocí? Está bien llorar Y también está bien reír Está bien parar Pero luego hay que seguir Está bien pensar Pero loco hay que sentir Está bien hablar con la verdad Pero a veces hay que mentir Está bien soñar Y también está bien vivir Si yo sigo acá Es porque estoy Porque lo viví Saca ya esa cara de muerte Saca ya de aquí Vuelve a andar Siempre tan sonriente ¿Cómo te conocí? Saca ya de aquí Saca ya de aquí Vuelve a andar Vuelve a andar Saca ya de aquí ¡Suscríbete!